¿Quién creen que ganó? ¿Mellino o Ronico? ¿Vieron? ¿Se fijaron? Ronico dicen, ¿Mellino? ¿Quién ganó? Quiero saber, quiero que vengan aquí y terminemos este asunto. Habíamos preguntado quién combinaba más con mi look, con la ropa, si era Ronico o Sebastián y la gente tenía que votar en el Facebook. Así que los voy a llamar, Roni... Ahí está, ahora son mejores amiguis ahora. Amiguis. ¿Todo bien? Yo sé que es un momento de mucha tensión, muy importante. ¿Quién ganó? El público debería elegir también. Ronico, las últimas palabras antes de decir el resultado. Primera noche, primeramente, perdón. Muy buenas noches al jurado. Muy buenas noches a mi público. Con respecto a su pregunta, yo quisiera que gane el pueblo. Porque el pueblo para el pueblo. Y si este no es el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? Ok, esas son las palabras de Ronico Cuellar. Vamos a ver qué tiene que decir Sebastián Melino. ¿Tenés micrófono, amigo? Sí, pero esto es un certamen. El certamen de ellos no tiene micrófono. Bueno, la verdad que nunca pensé de chiquito llegar a este momento. Y le quiero agradecer a la gente que me vio crecer y que siempre me dio una palabra de apoyo y de esperanza en toda esta... en la carrera. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, por favor. Sé que soy irresistible, pero un ratito aguántense. Vamos a dar el resultado. ¿Están listas? Perdón, ¿listos? Es que después de lo que hablaron también. ¿Están listos? Este es un momento de mucha tensión. El ganador, el pueblo ha decidido por la paz mundial por 19.830 votos el ganador es Sebastián Melino. ¡Oh, perdón, perdón! Me equivoqué, me equivoqué. No, no, me equivoqué. No, no, disculpe. Perdón, esto suele suceder en los mejores certámenes de belleza. El ganador es Rodico Cuella. ¡Rodico Cuella! ¡Es el que combina mejor conmigo! ¡Yo quería que se me lleno! Bueno. ¡Mamá! ¿Qué puede decir? ¡We did it! ¿Qué? ¡Lo logramos, mamá! ¡Ah, we did it! ¿Cómo se siente? Estoy feliz. Tantos sacrificios, tantas noches de velo, como dicen en tu país, amigo, tómatela. Vivo en este canal. Estoy comprando mi lote allá y bueno, decirles que los certámenes de votación son para gente que gusta los certámenes de votación. A mí, por ejemplo, me gusta el Beni. Entonces, estamos contentos. Tómatela, feliz. ¿Qué hace? Pero si era conmigo que combinaba. Sebastián, algo está saliendo mal aquí. ¿Por qué trae a sus artistas el día que gana que combinaba conmigo? Lo que quiero recordar es que el que ganaba pagaba la cena o churrasco. El churrasco para toda la producción. ¿El que ganaba era? No, 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 no. No, 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 no. ¿Te vas a ver desde tacaño delante de la invitada? No, 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 pero no. ¿Usted va a dejar que nos cambie la regla? Yo dije, yo dije. Usted me ha dejado en vez de festejar conmigo. Yo dije ayer, si gano yo, que ya lo veo difícil. No, 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 no. Pero si la gente me apoya... Imagino, yo pago una... ¿Y usted dijo que se hacía cargo? Falso. Falso, el público es testigo. Acá el que pierde, pierde y pierde bien. Por favor. Ya está. Qué delicado usted. No, no, no vaya a creer que yo sabía que iba a ganar. No. Pero ya tengo mi penitencia. Póngaselo, por favor, papacho. Permítame. Me va a honrar. Aquí están los prometidos. Aquí se me lleve, me pagan. Yo le preparo el churrasco. Me la trae el churrasco. ¿Vas a hacer churrasco? Sí, obviamente. No, no, no. Pero ¿y por qué le están poniendo ahorita el delantal? ¿Acaso van a preparar ahorita? Ustedes son testigos que era un rebelde. No, no, no. A mí no me cambia. Lo voy a dejar porque, bueno, señoras y señores algunos no saben perder. Aquí está. ¿Acaso ahorita va a preparar? ¿Por qué le están dando ahorita? Porque ahorita se va a ir a preparar para todo el equipo de producción, para el público, para el jurado Sebastián Messino acá, verdes, allá, para acá. Lo voy a dejar a la gente que comente en las redes sociales. La gente ya votó por Papucho Cuellar. Dejala ahí a la gente. La gente en churrasco. Los fuertes argentinos saben hacer churrascos asados espectaculares. Y mira, gracias, público. Yo sabía que ustedes iban a votar por nosotros. Oiga, Ronico, ¿cómo lo va a mandar a hacer ahorita aquí el churrasco en pleno programa? No me parece. Está de ternito, me da pena. Pero va a comer. Ah, ya, bueno, está bien. Bueno, señor. Está bien. Bueno, sí, el que pierde paga, pues, ¿no? Bueno, bueno. Usted ganó, tiene el apoyo del público. Muchas gracias. Quien tiene el apoyo del público también es Dalmiro Cuellar. Por supuesto, que si mire la barra que tiene Dalmiro, por Dios. Llenaron.